Es una ambulancia nueva que cuenta con todo el equipamiento para el traslado de los pacientes que le den positivo dentro del área programática. Esto vino hace poco, es una unidad nueva. Es una unidad nueva que nos entregaron hace una semana. Todavía no se lo ocupó. ¿Qué tiene? Vemos muchos aparatos, háblenos un poquito de para qué sirve cada uno. Si esta es una ambulancia de alta complejidad. Bueno, tenemos acá que son las bombas de infusión, que son para los pacientes que van con hidratación. Después tenemos el panel para el respirador. Tenemos monitores, tenemos todo lo que sea para los equipos que necesitamos para ir monitoreando el paciente mientras se hace el traslado. Vemos que tienen, a ver, seguro que lo voy a decir, muy poco técnico para shock, ¿no? Sí, 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 sí. Eso lo ocupamos en los pacientes que hacen paro, que son para el electro shock. También vemos, bueno, cuestiones del corazón, oxígeno. O sea, esto es algo que está equipado. Esto es el respirador portátil que le decimos, pero que está dentro del panel y que consta con los tubos de oxígeno que vienen incorporados en la ambulancia. Ese es para llevar al paciente con respirador y con oxígeno para hacer traslado. Un paciente sumamente crítico, ustedes lo trasladan. Está en condiciones, está la ambulancia para hacer ese tipo de traslado. Esto, nuevamente, le repito, es una ambulancia equipada, cero kilómetros, adquirida hace poco tiempo y que hace una semana está aquí. Sí, señor. Hace una semana que se nos entregó y está equipada, no le falta nada.